Máser Chef es una de las emisiones más populares de televisión azteca y el pasado domingo llegó a su final una edición más del exitoso programa. Sin embargo, ahora el desconcursarte Pablo fue acusado de publicar foto de la ganadora antes de la transmisión. Los tres finalistas que se enfrentaron por el título de Máser Chef fueron Nemo, Carmen y Quintia, a diferencia de los episodios previos. Los participantes contaron con el apoyo de sus familias dentro de la cocina más famosa de México con la intención de que dieran su máximo esfuerzo en los retos. Carmen resultó ser la vencedora dentro de la emisión de Máser Chef, sin embargo, el día de hoy la columna alfombra roja de El Universal se reveló que un antiguo participante de la emisión subió una fotografía el día sábado que adelantaba el resultado de lo que pasaría al siguiente día. Pablo Martí es un desconcursarte de Máser Chef que vivió sus momentos más polémicos dentro de la cocina más famosa de México por sus enfrentamientos verbales con el chef Benito Molina. Al parecer, a Pablo le gusta estar en el ojo del huracán porque ahora lo señalan como responsable de difundir a la ganadora antes de tiempo. Martí subió a sus redes sociales una fotografía en la que aparece en el foro de Máser Chef junto a un miembro de la producción que le está acomodando el micrófono. Lo importante de esa imagen es que al fondo aparece Quintia cargando un trofeo muy distinto al que recibió Carmen, la ganadora del programa. Con este detalle, Pablo Martí habría revelado antes de tiempo que Quintia no sería la ganadora de esta edición de Máser Chef y eso solo dejaba como posibilidad a Memo y Carmen como vencedores de la cocina más famosa de México. Uno de los hechos que ha dado más de que hablar sobre la final de Máser Chef se dio cuando Carmen supuestamente negó a la mujer que sería su pareja al presentarla como su mejor amiga ante las cámaras de televisión azteca. A pesar de la polémica que se generó Carmen, gozó las mieles del triunfo y se coronó en Máser Chef.